Qatar crea arte en la naturaleza. Por ejemplo, si se conduce por el desierto de Sikrit, rodeado por los acantilados blancos de Rasbrook, terminas aquí, East-West, West-East, de Richard Serra, que hace referencia al movimiento del sol a medida que sube y baja sobre el desierto de Qatar. Esta increíble obra de arte público abarca más de un kilómetro y consta de cuatro placas de acero, cada una de más de 14 metros de altura, para garantizar una alineación perfecta. Serra examinó la topografía de la Tierra y mejoró maravillosamente el vasto y desolado espacio en el corazón del desierto. Serra incluso dijo que este es el proyecto más satisfactorio en el que ha trabajado, una visión de otro mundo en el vasto desierto de Sikrit. Y sirve como recordatorio de que el arte y la belleza se pueden encontrar en los lugares más inesperados. ¡Gracias! ¡Gracias!